Chantal Andere sorprendió a sus admiradores tras opinar sobre el divorcio de Angélica Rivera, también conocida como La Gaviota, y el expresidente Enrique Peña Nieto. El pasado 8 de febrero, luego de que circularan varios rumores sobre la presunta infidelidad del exmandatario mexicano, quien fue visto en Madrid, España, con la joven modelo Tania Ruiz, Angélica Rivera impactó a la comunidad internautica al anunciar la disolución de su matrimonio. Aunque en varios medios se había informado que la polémica expareja presidencial se habría distanciado desde diciembre pasado, la noticia causó revuelo en redes sociales por lo que varias estrellas del espectáculo no tardaron en dar su opinión, y Chantal Andere no podía faltar. Durante el reestreno de la obra El beso de la mujer araña, la actriz, que trabajó junto a Angélica Rivera en la telenovela Destilando Amor, fue cuestionada sobre el supuesto contrato matrimonial que existía entre su amiga y Peña Nieto, mismo que presuntamente estipulaba que se separarían al concluir el sexenio. Frente a varios periodistas que se dieron cita en el teatro y da algo, en la Ciudad de México, Chantal Andere fue muy contundente al señalar que es muy respetuosa de la vida privada de sus amistades por lo que no hablaría sobre el polémico divorcio de la gaviota. Nunca hablaría de la vida pública de nadie y menos de una amiga a la que adoro, respeto y admiro, ahora, más que nunca. Por otro lado, la actriz mencionó que es increíble que Angélica Rivera quiera retomar su carrera artística y expresó que le encantaría colaborar con ella ya que ambas compartieron créditos en Destilando Amor, Última telenovela que la ex primera dama protagonizó y que le valió ser nombrada durante el sexenio de Peña Nieto como la gaviota, si regresa tengo que ser su antagónica, si no va a haber problemas. Ya lo saben, tenemos que regresar juntas porque así se despidió, ¿qué te parece? Con información de Univision, El Universal y suelta la sopa foto, ADN político, Televisa Brasil y suelta la sopa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.